Hola familia, hoy no me habéis vestido de ciclista, muy a mi pesar, pero bueno, al final hay que hacer también otras cosas y otras ilusiones. Está ahora 5 de febrero, 12 de la mañana, un sol, que yo creo que no ha salido sol en toda la semana, y no he podido salir en bici. Tengo una depresión tremenda. Pero bueno, es porque estoy en la sede, en la central de Aurum. Pero Alberto, ¿qué necesidad tienes? Has conseguido victorias que jamás habías podido llegar a imaginar en las grandes vueltas, y ahora podrías estar tranquilo, relajado, y te metes en un embolado de sacar tu propia marca de bicis. Pues sí, lo he hecho, lo he hecho. Pero es que yo no contemplo otra cosa que no tener objetivos, desafíos, y que sean difíciles. Vivir en la zona de confort, cuando he estado siempre compitiendo, luchando, reinventándome para conseguir lo máximo, pues sinceramente es complicado, ¿no? El estar de brazos cruzados, ¿no? Entonces, pues bueno, tras lo que habíamos hablado, Iván y yo, cuando estábamos en las concentraciones en el Teide, preparando el Tour de Francia, y veíamos que había alguna bici con alguna carencia a la hora de entrenar, cuando estabas justo antes de los grandes objetivos, porque muchas veces las marcas te daban la bicicleta la semana antes de Dauphiné, que era puesta a punto para el Tour, o incluso dos semanas antes del Tour de Francia. Y claro, veías que había cosas que se podían mejorar. ¿Por qué? Porque claro, tienes una sensibilidad a la hora de analizar el producto tremenda. Es como si tú a Nadal le das una raqueta y él te va a decir, a ver, la empuñadura le falta solidez, las cuerdas un poquito más de tensión, el palo debería ser un poquito más ligero, o a Fernanda Alonso le das un coche y te dices, mira, oye, pues el paso de curva, pues no va, o la aceleración muy bien, pero no tienes tal virus del coche. Pues con la bicicleta es exactamente igual, tú puedes analizarla desde el segundo, ¿no? Entonces, eso es un valor añadido muy grande a la hora de poder hacer una marca, y por eso nos tiramos a la piscina tanto Iván Basso como yo. No somos embajadores, no, no, somos fundadores, la empresa es nuestra, estamos al corriente de los gramos que pesa cada tornillo, lo que cuesta el tornillo, lo que cuesta el packaging, porque no contemplamos otra forma de hacer las cosas que no sea estando involucrados al 100%. Bien, al final, si tú quieres hacer un producto de calidad, un producto excelente, necesitas estar encima. Aquí vemos a Jesús, que le mete un pressing que no veas, montando la bicicleta, porque se lo tengo dicho, cada bicicleta que salga de aquí es como un Rolex, o sea, tiene que estar impecable. Ya vaya a Indonesia, vaya a Costa Rica, vaya a Panamá, vaya a Canadá, a todo el planeta como están yendo, porque es una pieza muy exclusiva, como tal tiene que ser tratado. Ha sido un proyecto largo, porque hemos tenido que trabajar mucho tiempo, hemos contratado a los mejores diseñadores, ingenieros, equipo, que al final es un equipo grande, a la hora de poder poner en marcha la empresa, pero estamos muy contentos. La respuesta está siendo muy buena, como comentaba, ya hay bicicletas por todo el planeta, y lo más bonito es la satisfacción del cliente, al final, cuando tienes una bicicleta que sabes que en cuanto la pruebe responde, eso llena y llena mucho. De hecho, yo cuando voy entrenando, voy, a lo mejor veo, y tiene el último modelo de cualquiera de las marcas de la competencia, miro si tiene los pedales look. Tenemos la idea, oye tal, te cambio la bici, te quiero probar esta bicicleta. Entonces, cambiamos la bicicleta, y de esa manera, pues también tienes la oportunidad de probar la mía, yo pruebo las de la competencia. Y es muy bonito, pues que gente que está súper contento con su bicicleta, coja la Audum Magma y note también la diferencia, y diga, guau, ¿cómo vas? Es que te pones de pie y camina, ¿no? Lunes, martes, estaba en Barcelona, y estaba grabando una promoción para uno de los sponsors, y en el equipo había varios que montaban en bicicleta y tal. Y digo, prueba la bicicleta con zapatillas de calle. Digo, ya verás, se le va a dar la vuelta, y digo, ya verás cómo va a venir, va a decir que la bicicleta es súper reactiva, que cuando le das, o sea, que va contigo, que te pones de pie y que le parece que va con facilidad y tal. Y digo, y eso que va con zapatillas de calle, y no más zapatillas con cala. Viene todo emocionado. Madre mía, pero qué diferencia, que estamos hablando de eso. Y claro, tiene una marca y una bicicleta de lo más premium posible. Eso es súper bonito, eso te llena, eso te ilusiona, y yo creo que al final tienes que tener motivaciones. La verdad que ha sido una inversión muy grande, pero a mí lo que realmente me motiva no es si esto el día de mañana será gigante, sino el desafío tan grande que supone estar en el mercado, en un sector que tiene muchísima demanda, también tiene muchísima oferta. Aquí tenemos el magma, un auténtico espectáculo. Este color le cogimos el azul glacial porque es un color elegante. Como vosotros podéis observar en la bicicleta, la bicicleta no tiene tubos sobredimensionados o innecesarios. Lo que hemos buscado en todo momento es lo que nosotros podemos aportar. Diseño te lo puede diseñar quien quiera, pero nosotros lo que vamos a aportar es si la bicicleta va o no va, si la bicicleta da rendimiento o no. Y nuestra prioridad en todo momento ha sido que la bicicleta sea rápida, que la bicicleta te permita ir lo más rápido posible con los vatios que eres capaz de desarrollar. ¿Por qué Aurum? Pues Aurum porque viene del latín oro, y al final tanto Iván Basso como yo, el italiano y el castellano vienen del latín, y los dos hemos sido corredores que hemos conseguido victorias en las mayores grandes carreras, a nivel mundial. Bueno, de hecho ganó un mundial Iván Basso, su 23. No veas si ha pasado año ya, ¿sabes? Que no lo vea él. Pero entonces, el oro es el metal de la victoria, y de ahí el nombre Aurum. Nombre Magma, modelo Magma. ¿Por qué? Porque la idea surgió estando en el Teide, donde estábamos preparando los grandes objetivos, pasando mucha hambre, porque la verdad ya pasábamos un hambre tremendo, y sufriendo muchísimo encima de la bicicleta. Es donde surgió la idea, de ahí que el modelo se llame Magma. Componentes. Obviamente cuando tú buscas una bicicleta de rendimiento, tienes que tenerla con componentes de alto nivel. También os adelanto, también os adelanto, que Aurum no se va a quedar en esto solo. Aurum va a hacer nuevos modelos, va a hacer nuevos modelos también, un poquito más al alcance de todos los bolsillos. Haremos montajes que funcionen bien en todo momento, porque yo, cada rueda, cada potencia, cada manillar, cada cosa que se pone en una Aurum, lo tengo que probar previamente, al igual que Iván Basso, y por muchos kilómetros. Otro de los objetivos que nos planteamos, que es realmente difícil, tal y como está el sector de la bicicleta, es entregar lo más rápido posible. O sea, con la inversión tan grande que tú tienes, a la hora de comprarte una bicicleta, que tengas que esperar 3, 4, 5, hasta 10 meses para que te entreguen una bicicleta, parece increíble. Dices, es que cuando me van a entregar la bicicleta, se me ha pasado la ilusión ya por la bicicleta. Nosotros nos hemos planteado como plazo límite 21 días, y estamos entrando bicicletas en una semana. Nuestro objetivo y nuestro leitmotiv, es tener la bicicleta lista, para cuando el cliente la quiera. Estamos siendo bastante eficientes. Yo creo que hay que ser exigente en todo en la vida, ya sea dando pedales o haciendo cualquier otra cosa. Bueno, pues ahora os voy a enseñar a Jesús. Jesús es el que se está encargando de los montajes. ¿Qué pasa Jesús? Hola, ¿cómo vas? ¿Te aprietan mucho el lauro o no te aprietan? Sí. ¿Qué me acabas de decir? ¿Esta para dónde va? Esta va a Adelaida. ¿Adelaida? ¡Guau, guau, guau, guau! Adelaida. Esto me emociona. En Adelaida fue la primera victoria después de Lictus, ahí en el Tour de Atlanta. O sea, unos recuerdos increíbles. ¡Guau, guau! ¡Qué ilusión! Y bueno, aquí observamos el packaging para mandarlo a cualquier parte del mundo. Vemos aquí cómo se pone el sillín y la tija. Vemos cómo el disco ahí va perfectamente con el cartón para que no se nos doble, que si no luego nos suena. Y con un par de llaves, con una dinamométrica que incluimos en la bicicleta, puedes montar la bicicleta tú solito. Y esto es que tiene una solidez como si fuese prácticamente madera. Bueno, familia, pues hoy hemos tenido que hipotecar los pedales por estar en Aurum con las reuniones y con los quebraderos de cabeza que el mercado nos da todos los días debido a plazos de entrega y demás. Pero aquí estamos luchando con el objetivo y bueno, ya que no he entrenado hoy, mañana, entrenaré doble. Cuidaros y nos vemos en la carretera. ¡Gracias!